hola que mas como estas espero te encuentres bien la verdad tu estas en facebook messenger y por lo tanto es molesto que aunque te conectes a una red wifi o una red de datos moviles estables te salga conectando y no cargues sencillo esto lo solucionamos esto es algo que siempre suele tener facebook la verdad pues debes de acostumbrarte a esto y obviamente tener soluciones alternativas y para eso yo te recomiendo siempre lo que es cerrar todas las aplicaciones ahora tu aplicación cargara con los mensajes recientes y ya estará como nueva asi de sencillo ya pues tendras la aplicación funcionando si ves que esto no te sirve trata de verificar la conexión que tienes a internet esto pues es algo bastante elemental y sencillo por supuesto pero te ayuda a solucionar o a encontrar la solución de una forma agradable de una forma rápida sencilla sin tantas complicaciones espero que esto te haya servido dios te bendiga hasta la proxima hasta la próxima